Ustedes aquí en la escuela, realmente los apoyan muchísimo para que ustedes hagan preguntas. Les invito a que realmente ustedes hagan preguntas. Quiero una oportunidad muy monica. En otras partes de la ciudad, ellos han hablado en poros grandes, con muchísima gente, con gente adulta. Ustedes son los únicos con los que están hablando, estudiantes, jóvenes, en su mayoría mexicanos. Aprovechen. No sientan pena, pregúntame. Para empezar, les quiero presentar a la señora María de Jesús. Buenos días, jóvenes. Mi nombre es María de Jesús, la tempa. Tengo un hijo desaparecido. Vengo en representación de todos los padres de familia. Es vizca de guerrero. Nosotros somos gente indígena, gente sencilla, gente humilde. Lamentablemente, nosotros como padres de familia, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero lamentablemente, allá en México, no hay los suficientes recursos para darles educación a nuestros hijos. Para nosotros es muy difícil que nuestros hijos puedan estudiar. Ellos tienen que trabajar y tienen que estudiar. Allá en México no es fácil para nosotros, porque vivimos en las comunidades más apartadas de la ciudad, donde la gente siembra maíz, frijol, y todo lo que se da en la cosecha de lluvia, todo lo que se hace es para sobrevivir, el maíz, el frijol. Entonces, para nosotros se nos hace muy difícil que nuestros hijos estudien. Por eso necesitamos del gobierno, para que nos pueda apoyar a nosotros como padres de familia. Para nosotros no ha sido nada fácil venir hasta acá. Pero gracias a Dios que lo logramos y estamos con ustedes. Como madres de familia, nuestros hijos fueron retenidos por policías el día 26 y 27 de septiembre. Para nosotros no fue fácil cuando nos mandaron traer que nuestros hijos estaban sufriendo la represión por parte del gobierno, que estaban siendo balaceados por policías. Y que ellos andaban corriendo para salvar sus vidas. Se imaginan ustedes que los policías lo salen para la sierra y que ustedes quieren salvar sus vidas y se dispersan por varias partes de la ciudad de Iguala. Un muchacho vivo quiso salvar su vida. Le arrancaron su rostro vivo. Vivo, imagínense ustedes, vivo el joven, quería salvar su vida. Ya se le imaginan cómo habrá sufrido el muchacho. Y todavía estaba vivo. Lo dejaron morir, no lo auxiliaron. No hubo quien lo auxiliara porque el gobierno no lo permitió. Fueron reprimidos, balaceados, hubo muchos heridos. Unos están en coma. Unos nectaron sus tres dedos, quedó sin dedos. Se imaginan vivir la pesadilla de ese día y mirar su mano que no tiene los dedos para poder escribir. Fue muy triste el hecho de ese día. Y estamos aquí también porque quiero decirles que el gobierno detuvo 43 estudiantes jóvenes como ustedes. Se los llevó. Sin importar el dolor que iba a causar a las madres de familia, a los padres de familia. Y atrás de nosotros tenemos más familiares. Los abuelitos, los abuelitas que se preocupan por uno. Que como están, hijo. Ya ven cómo son los abuelitos, abuelitas. Están enfermos, están enfermas. Otras, que en paz descanse, fallecieron. No aguantaron el dolor de ver sufrir al nieto que no está. Que está desaparecido. Otras no aguantaron el dolor de que su nieto fue muerto. No aguantaron. Pues la mayoría de los padres de familia siguen enfermos. Para nosotros, danos ánimos y levantarnos, no es fácil. Pero con la gracia de Dios, Dios mueve montañas. Y como sentimos a nuestros hijos vivos, y como nos han dicho que están vivos. Esa es la fe y la esperanza. Que salimos para decir la verdad de lo que está pasando en México. Es desmentir a nuestro gobierno, porque nuestro gobierno te vesteca y te revisa. Dicen puras mentiras. Al gobierno no le conviene que levanten la voz, que le desmientan. Quieren que toda información de la prensa sea beneficio de acuerdo a sus intereses del gobierno. Y nosotros, como padres de familia, queremos saber por qué les hicieron eso a nuestros hijos. Queremos saber por qué los mataron. Queremos saber por qué los hirieron. Y por qué se los llevaron a 43 jóvenes estudiantes. Que su delito, por querer ser un profesionista, o son unos profesionistas. Digo, que por querer ser profesionistas, porque lamentablemente fallecieron tres. Y los demás están heridos. Uno está en coma. Se imaginan la pobre madre, el pobre padre, ver a su hijo, que lo mandaron a estudiar, o que él quiso estudiar. Porque ya las decisiones de 18 años, uno como madre de familia, como padre de familia, quiere uno lo mejor para ustedes. Para que sean profesionistas, para que no les falte nada el día de mañana. Para que puedan solventar sus gastos. Y para que tengan conciencia. Y para que sean hombres y mujeres de bien. Eso fue lo que les causó la muerte a los jóvenes, y a los que están heridos, y a los que están desaparecidos. El gobierno quiso decir que nuestros hijos pertenecían al cárcel de los rojos. Que nuestros hijos eran delincuentes. Que nuestros hijos eran vándalos. Si hubieran sido eso, para que iban a entrar a estudiar una escuela. A mí no me pudo engañar. Porque yo sé que fueron policías quienes se los llevaron. Fueron federales quienes participaron. Fueron militares. Que ellos con anterioridad, 15 días antes, los amenazaron. Que si volvían a Iguala Guerrero. Ya se te imagina usted. Cómo los policías tratan. Cuanto amenazan. Palabras feas. Y yo no las quiero decir. Pero ya se imaginarán. Como dicen ellos. Por eso nosotros le exigimos al gobierno que nos entregue a nuestros hijos. Porque sabemos que ellos están vivos. Y que los han visto vivos. Y por eso estamos en esta causa. Porque no vamos a dejar que el gobierno siga diciendo sus versiones. A eso venimos a México. Aquí, Estados Unidos. A desmentir a nuestro gobierno. A que nos apoyen con el apoyo económico que ya no llegue a México. Porque ese apoyo es para pagarles a los militares. Según es para ayudarnos. Pero no es para ayudarnos. Es para reprimirnos a nosotros como ciudadanos. Andamos buscando 43 estudiantes. Hay muchísimos desaparecidos. Andamos buscando en fosas. En realidad, hay muchísimos muertos. Muchas fosas clandestinas que no se sabe nada. Que al gobierno no le conviene decir. Porque en México no pasa nada. Todo está bien. No pasa nada. Nada más hay 43 estudiantes desaparecidos. Y muchísimos muertos en fosas clandestinas. Y por eso estamos aquí. Levantando la voz. Porque no vamos a dejar. Hasta encontrar a nuestros hijos. Porque sabemos que están vivos. Y así los sentimos. Muchísimas gracias. Me escucharon mi versión. Y escucharon mi testimonio. Mi versión. Y espero que nos apoyen. Como hermanos que somos. Porque fueron estudiantes. Son estudiantes los que se llevaron. Y fueron estudiantes los que fallecieron. Que paz descanse. Y los heridos también que están en coma. Imagínense. Pregúntenle a su mamá. A su papá. Quieren ellos. Si ustedes estuvieran desaparecidos. No hay que dejarlos. Hay que levantar la voz. Me gustaría que le preguntaran a su mamá. que si ustedes ya no estuvieran que fueran muertos por policías. ¿Qué iban a hacer? Son preguntas que se hacen. imagínense los pobres padres porque yo vengo en representación de todos los padres de familia de la escuela atrás de mi hay muchísimos padres sufriendo por esta causa porque no saben donde están sus hijos y día a día se preguntan a cada instante, a cada momento por qué les hicieron esto qué fue lo que pasó es lo que nosotros nos preguntamos siempre por qué les hicieron esto y dónde están nuestros hijos se imaginan las madres de familia llorando a cada momento todos los días sin dormir porque no es fácil para nosotros andar acá de la noche a la mañana cambió nuestras vidas atrás de nosotros hay familia hay hijos lo poquito que ganábamos las cosechas se echaron a perder el maíz se echó a perder el frijol todo se echó a perder porque no nos concentrábamos vamos a estar en nuestras casas desgrabando el maíz no fue fácil por eso quiero que se pongan en nuestro lugar como madres de familia que le pregunten a su madre a su padre qué harían si ustedes tuvieran desaparecido si van a dejar que el gobierno les hiciera lo que les hicieron a la escuela normal de Lucinapa muchísimas gracias bueno y entonces ahora seguimos con otro compañero Omar García sobreviviente del ataque de 26 y 27 hola hola buenos días mi nombre es Omar soy estudiante curso el segundo grado de la licenciatura en la educación primaria voy a ser maestro primaria maestro rural seguramente habré de ir a las comunidades rurales ustedes conocen o han escuchado pues si soy sobreviviente al 26 junto con más de 50 compañeros no nos sentimos tan bien no se sienten orgullosos de haber sobrevivido realmente se sienten con responsabilidad en cierto sentido no con responsabilidad en el sentido de que pues ¿por qué no fui yo? ¿ya fue el compañero? ¿en qué grado van ustedes? ¿cómo es acá? es como la segunda de la historia ¿segundo? ah pues los chavos que desaparecieron 42 eran de nuevo ingreso tenían llegando a la escuela tenían un mes apenas y bueno la escuela es una escuela rural un residuo puro chavo de procedencia campesina es un internado obviamente no se paga en colegiaturas ni nada es gratuita es una educación es una escuela pública desde 1926 y desde 1926 pues como es internado en la organización la administración de una escuela de ese tipo es totalmente distinta que hay vives ahí trabajas tenemos tierras tenemos dormitorios comedor nosotros nos encargamos de barrer de hecho pasillos limpiar todo no nuestros dormitorios sino también baños canchas pasillos trabajar la tierra cuidar los animales que tenemos ahí vacas puercos cultivar la tierra también eso es todo lo que hacemos nosotros es lo nuestro como dicen por ahí ¿no? entonces pues ¿por qué es una escuela así? ¿por qué? pues en México hay un problema y en todas partes la educación tiende a espero no se ofenda a nadie la educación los sistemas educativos en los países tienden a a quitarle la identidad a las personas arrancarle su ser y a transformarlo en algo que no es normalmente así como les pasa a muchos mexicanos que se vienen a Estados Unidos y llegan a sus comunidades ya hablando inglés para impresionar a los a los paisanos allá ¿no? y llegó un chavo que se vino dos años a Estados Unidos llegó y ya no conocía nada fue por la costa había una palmera y le dijo mamá ¿qué son esas cosas que están en la palmera? cocos y él dijo cocos ese tipo de personas a veces la educación también logra eso nos hace olvidar lo que somos de donde venimos nos hace negar nuestra identidad nuestro origen en Ayotzinapa no es así en Ayotzinapa tienes una sensibilidad por todo lo demás que no eres tú es el mundo también contigo y tú no eres el centro del mundo eres parte de ese mundo parte de una sociedad a la cual pues tienes que otorgarle algo de lo que te otorgan o sea de relaciones eso es lo que nos diferencia de todas las escuelas allá de la mayoría y a veces por eso nos odian quizá eso es lo que pasó obviamente nosotros no nos reducimos a una aula de cuatro paredes como maestros sabemos que la parte de esta aula los niños los estudiantes tienen una historia el niño que está rinconado y que siempre no participa no aprende bien las primeras letras o a sumar o a restar porque tiene problemas en su casa entonces hay que hablar con el padre y con la madre el travieso también y el que no lo es el maldito bueno como sea cada uno tiene una historia y hay que conocerla y eso es lo que diferencia a los maestros rurales y al inmiscuirte con la familia pues tienes que resolver también el problema de la familia y el comisario te pide que tienes que hacerle un oficio redactarle un oficio de petición de no se que de una vaca que se le murió el burro pues hay que solicitar no se que como sea no o sea muchísimas cosas que está enfermo una persona en la comunidad que van a preguntarle al maestro que le da que que tiene que tomar en caso de una pastilla o lo que sea no medicamentos o sea el maestro ahora resulta que es un médico un doctor que ya se fue la muchacha con el muchacho por allá tiene que meterse en esas cosas también es una persona relacionada y eso es lo que nos diferencia entonces quizá por eso nos odio con los compañeros eso eso es lo que buscaban buscábamos son de los pocos estudiantes que acceden a la escuela ese es el problema en México de cada 100 niños que entran a la primaria ya solamente 70 están en la secundaria 40 en las preparatorias 20 en el nivel superior y como 5 nada más acceden a maestrías o doctorados ese es el sistema educativo en el camino se quedan muchos y la mayoría de veces por falta de recursos económicos para solventar sus estudios algunos luchan y le echan muchísimas ganas y trabajan y estudian al mismo tiempo sé que aquí trabajan un día a la semana ustedes entonces tenemos algo en común en común en común es que está que está